Según la Organización Mundial de la Salud, la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición es un elemento de la buena salud. Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad. La nutrición deportiva es el área dentro de la nutriología que tiene por objeto evaluar el estado de nutrición de los deportistas, para otorgarles recomendaciones que les permitan alcanzar su máximo rendimiento y mantener un adecuado estado de salud. Con el lema Nutrición en Movimiento, la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva tiene como objetivo que los nutriólogos del ámbito deportivo se profesionalicen, capaciten y actualicen con base en la ciencia y no solo en la experiencia. Busca que los deportistas mexicanos cuenten con el apoyo de especialistas bien preparados, al mismo tiempo que promueve la actividad física en la población como parte de un estilo de vida. Entre sus afiliados están estudiantes y pasantes de nutrición, atletas, entrenadores, fisioterapeutas, médicos, psicólogos, licenciados en nutrición y áreas afines, nutriólogos relacionados con el deporte, nutriólogos certificados en nutrición deportiva. La Federación imparte diplomados, cursos y organiza diversos eventos relacionados con la nutrición y el deporte.